En Jalisco, este otro conductor protagonizó tremenda escena, eh, cheque. Eh, cabrón, no te vayas, güey, ve lo que estás haciendo, acabas de chocar y estás alentando a una señora, eh. Aquí tengo tu cara grabada, güey, y yo trabajo en un periódico, no sabes lo que estás cagando, güey, mira, ve lo que estás haciendo, güey, ve lo que estás haciendo, pendejo, eh. Chocó y sin importarle absolutamente nada, casi atropella a una mujer con tal de darse a la fuga. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Zapopan, en el cruce de la Avenida Patria y Calle Romanos. Según Carlos, el afectado de este accidente, el hombre lo impactó cuando él y la mujer arreglaban un incidente previo que tuvieron. Carlos terminó con lesiones en el cuello y en la columna, por lo que hace este llamado a las autoridades. Que no quede impune por la manera también como se iba burlando, como se iba riendo, de la manera en que estuvo poniendo en vida, perdón, en riesgo la vida de la chica. Principalmente por eso. Y en efecto, iba muerto de la risa, eh.